Y finalizando nuestro recorrido a través del mundo de las redes WAN en CCNA4, vamos a revisar este último capítulo denominado Network Troubleshooting o Resolución de Problemas de Red. Este capítulo es más bien un overview sin ningún tipo de actividad práctica de principalmente las buenas prácticas que hay que llevar en una red y cómo utilizar metodologías de resolución de problemas para diagnosticar y finalmente dar solución a los inconvenientes que vayan apareciendo en las redes. Dentro de los objetivos de este capítulo está establecer una línea base en la red, luego ver metodologías de troubleshooting y herramientas de troubleshooting, describir algunos de los problemas más comunes que ocurren en la implementación WAN y algunos elementos o situaciones que pueden ocurrir en la red corporativa o empresarial. En primer lugar, para establecer una política correspondiente o adecuada de red, lo primero que tenemos que hacer es de todas maneras integrar en nuestro ADN la importancia de la documentación de red, que es algo que yo puedo estar muy de acuerdo con todos de que es una tarea muy tediosa, pero realmente es importante porque al momento de haber problemas, el tiempo de respuesta, la resolución y el tiempo de reacción ante un evento se disminuye considerablemente se disminuye considerablemente si es que existe una documentación apropiada de la red. Lo que vemos en pantalla es simplemente un ejemplo de cómo se va documentando, digamos, por ejemplo, tenemos dispositivos, routers, sus distintas interfaces, las direcciones MAC que contienen, sabemos que las seriales no tienen MAC, porque no trabajan en el mundo Ethernet, las direcciones IP asignadas con su respectiva máscara y si ejecutan uno o más protocolos de enrutamiento. Luego tenemos una hoja separada para un switch, un catalyst 35500, este es un capa 3 de 24 puertos, y ahí aparece la dirección IP en caso que sea administrable, la configuración de los puertos, la velocidad, el duplex al cual funcionan, el estado en el cual está en STPE, si es que es un port fast, sí o no, si es que está conectado a una red de host o está conectado a otro switch. En este caso, tanto F1 como F2 son modos troncales, si tienen o no Ether Channel de capa 2, capa 3, pertenecen aquí a VLAN y alguna información complementaria para esos puertos. Como pueden ver, esta documentación es bastante simple, se puede realizar en una hoja Excel, sin ningún problema, y lo más importante de tener la documentación es mantenerla actualizada a medida que se van haciendo los cambios en la red, tener una política de actualización de la documentación de la red. A ver, veamos lo siguiente, ¿por qué es tan importante hacer esto? Nos hemos hecho las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿qué tanto se afecta el rendimiento durante un día normal de trabajo? ¿Un día promedio? ¿Qué, por ejemplo, acá tenemos, si acaso la red cumple con las políticas necesarias, o está en claro punto de degrado, como pueden ser algunos casos que hemos visto por ahí, ¿cuál parte de la red se está utilizando con mayor frecuencia? ¿Cuál es la que tiene mayor carga? ¿Cuál parte de la red tiene menor carga? ¿Cuáles son los límites de las alertas que deberían ser seteados para los dispositivos que están monitoreados en caso de que haya algún problema? ¿Cuándo vamos a reportar eso? ¿Y dónde están ocurriendo la mayoría de los errores? Todas estas preguntas nos van a permitir generar o conocer la personalidad, entre comillas, de la red, bajo situaciones normales. Por ejemplo, algo importante, si pueden ustedes determinar dónde está siendo usada la mayor parte del tráfico de la red y dónde menos, pueden establecer una política de balanceo de carga para optimizar el performance. Acá tenemos algunos software que nos pueden ayudar. Por ejemplo, WhatsApp Gold es el nombre del dispositivo que está siendo monitoreado aquí. Este es simplemente un servidor y vean que hay algunas herramientas que también son gratuitas, que se pueden descargar de internet y otras que se pueden comprar naturalmente, que permiten tener un monitoreo de la red en tiempo real y generar estadísticas históricas que permitan, por ejemplo, anticipar el uso de ancho de banda de aquí a, digamos, un año más y con eso poder adquirir con tiempo los equipos necesarios para prevenir la falla, por ejemplo. Dentro de las herramientas que hay, podemos mencionar, por ejemplo, en el mundo open source está Cacti, cuya imagen, si lo buscan en Google, es un cactus. Y básicamente a través de herramientas MRTG se pueden generar modelos de análisis de tráfico, correos enviados, correos recibidos, digamos, carga de las interfaces, uso de CPU, uso de memoria, etc. Un completo informe en tiempo real sobre el uso de los dispositivos a través de protocolos principalmente SNMP. Y así hay otras herramientas que también son propietarias para lograr esto. Ahora, en caso de que existan problemas en la red, por ejemplo, que tengamos alguna red que está haciendo flapping, es decir, que sube y baja las interfaces o las adyacencias, se están subiendo y bajando sin mayor, causando mayores problemas a la red, sin que nosotros sepamos qué es lo que ocurre. ¿Cuál sería el método que ustedes ocuparían para determinar el problema? Tenemos principalmente tres métodos. Uno es el método denominado de ciencia de cohetes o método teórico. El otro es el approach del hombre cavernícola, que es fuerza bruta. Yo creo que muchos lo hemos intentado alguna vez. Y tenemos el approach sistemático, que es considerado el mejor. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, básicamente en el aspecto teorista, o en el método teorista de resolución de problemas, se describe todas las posibles soluciones y posibles causas, prácticamente en un pizarrón o en una hoja, y luego a partir de eso se empieza a documentar y empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo en la red. ¿Por qué no es recomendado eso? Porque puede tardar muchísimo tiempo en llegar realmente al problema, y puede ser que simplemente el problema sea que el cable está malo. Luego tenemos el approach sistemático, que es sin duda el mejor. Cuando ocurren diferentes síntomas, esto es igual que atender a un paciente, si fuésemos médicos, llega con ciertos síntomas y nosotros haciendo algunas pequeñas pruebas, por ejemplo ping o ejecutando algunos comandos, podríamos ver efectivamente si es que ocurre algún problema o no, y rápidamente determinar cuál es lo que está sucediendo. Ahora, para este approach sistemático es muy importante que quien lo guíe tenga hartos conocimientos sobre la materia que estamos tratando. Todos sabemos que tenemos dos modelos en redes, que son modelos OSI, modelos TCP y P. Y una de las importancias de estos dos modelos es principalmente la capacidad que tenemos para utilizarlo para hacer troubleshooting. Como cada capa es independiente una de otra, lo que ocurre en la capa de aplicación no afecta a la capa de transporte, ni afecta a la capa de internet, etc. Se puede aislar el problema por capa y después determinar si acaso, por ejemplo, el problema es efectivamente una aplicación y no la configuración IP. Cuando tenemos un problema de DNS, por ejemplo, o que no podemos directamente abrir una página web, lo primero que tenemos que preguntarnos es si acaso la conexión física está funcionando. Luego vamos a verificar la capa 2, luego vamos a ver si es que las IP funcionan haciendo ping, etc. Esto está retratado en este slide, donde se recomienda siempre utilizar este método de troubleshooting, de modelo TCP y P o modelo OSI como quieran, para llegar rápidamente a determinar cuál es el problema de la red. Se comienza en la capa física. Es muy común comenzar a revisar las configuraciones de los software, de los servidores, si acaso los puertos están bloqueados, si el firewall está funcionando o no, pero a veces nos olvidamos de la parte física. Entonces puede ser que un cable se haya desconectado, se haya quizá tenido algún problema físico o que algún dispositivo haya fallado. Entonces lo primero es revisar a nivel físico. Cuando eso se descarta, se pasa a la capa enlace de datos y luego a la capa de red. La forma más fácil de revisar aquí es utilizando un ping. Y luego llegamos a la capa de transporte y finalmente a aplicación y determinamos dónde está el problema y lo solucionamos rápidamente. Como mencionaba anteriormente, hay algunas herramientas que permiten utilizar monitoreo de datos para tener en tiempo real, como ven en pantalla, un informe de cómo está interactuando nuestros dispositivos, cómo están funcionando y dentro de las que yo personalmente más utilizo están Agios, Cacti y por qué no utilizar alguna que uno mismo pueda desarrollar. Esto generalmente se hace a través de máquinas Unix y el protocolo que se utiliza es SNMP o Simple Network Management Protocol, que es un protocolo estándar que viene en todos los dispositivos, hasta incluso en los PCs con Windows, que permite remotamente administrar y monitorear la red completa. Sin duda que el monitoreo de redes es un aspecto sumamente importante a tener en consideración. Otro problema que puede ocurrir es no tener en consideración algunas fallas en las topologías WAN. Si tenemos un esquema corporativo donde las oficinas y sucursales están distribuidas remotamente y es necesario contar con un proveedor de por medio para poder interconectarlas, es necesario diseñar muy bien la solución que se está queriendo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un problema acá? Veamos los routers Berlín-Viena que entre sí se conectan a través de París. ¿Qué pasa si este usuario, por ejemplo, necesita establecer una llamada telefónica IP con otro teléfono que está en Viena? Bueno, si ustedes miran un mapa, podrían ver que Berlín y Viena están más cerca uno de otro que ir de Berlín a París y volver a Viena. Entonces, puede ocurrir que las llamadas telefónicas IP se vean degradadas cuando se ocupan estos enlaces que están ahí, ya que constantemente hay que utilizar el router París para acceder a esas llamadas. Entonces, también hay que tener en consideración el diseño LAN, perdón, WAN para este tipo de situaciones. Quizás lo más conveniente en este caso es pedirle al mismo proveedor que hizo esos enlaces que si es que acaso puede levantar un PVC directo entre Viena y Berlín. Y en ese caso las llamadas salían directamente. Bien, consideraciones como esas no hay que olvidar. Algunos aspectos de la configuración WAN o de la implementación es ¿Necesitamos una infraestructura pública o necesitamos una infraestructura privada? Si es privada, puedo contar con las tecnologías como ATM, Frame Relay, MPLS. Si es pública, necesito directamente contratar algún servicio ADSL o Fiver to the Home y sobre esa plataforma correr las VPN, como lo vimos en un par de capítulos anteriormente. Determinar si acaso la latencia puede ser un problema para el tráfico en tiempo real como la teléfono IP. ¿Dónde tengo mayor inconveniente? Ya veíamos el slide anterior, ¿verdad? La latencia puede ser un problema. Bien, confiabilidad, dicen nuestras sucursales dependen de la WAN. La confiabilidad es esencial, la red no debe fallar o acaso tener failover. Bien, ¿se necesita calidad de servicio de extremo a extremo? Puede ser difícil de obtener a través de internet. Seguridad, ¿cómo nos protegemos nosotros mismos a través de los riesgos que pueden ocurrir en una red WAN? Ya sea privada o pública. Bueno, una de las formas de hacer eso es a través de VPN. Necesitamos enviar datos sensibles desde una sucursal a otra. También nuevamente nos vienen a salvar las VPN, porque si es que ese es el caso, debemos tenerlas en consideración en nuestro diseño WAN. Esto que está aquí probablemente es lo más, lo que yo más extraño cuando tengo que visitar alguna compañía, alguna empresa para hacer alguna auditoría de red o alguna consultoría, es que en muy pocos casos, yo diría casi nunca, se tienen diagramas de red correctamente etiquetados, actualizados y que respondan 100% a la realidad de lo que está instalado. Es muy extraño encontrar eso. En la mayoría de los casos ni siquiera existe un diagrama de red. En algunos casos existe, pero nunca ha sido actualizado. Entonces se implementa, uno debe utilizar muchísimo tiempo en implementar este diagrama de red, diseñarlo y poder tener una imagen real de lo que está sucediendo en la instalación física. En caso de cualquier falla, tener un diagrama de red con las direcciones IPS, con las interfaces, con los protocolos y demás consideraciones, ayuda bastante y reduce considerablemente el tiempo de resolución de fallas. Y de eso personalmente puedo dar fe. A veces no es raro que una falla muy pequeñita, que nosotros podamos estimar en 15, 20 minutos de solución, porque era un comando que faltaba, derive en que una vez solucionado eso, se empiezan a descubrir que hay más problemas detrás y la red no levanta hasta que uno vaya en cadena solucionando esos problemas. Y finalmente, algo que teníamos presupuestado resolver en una hora, generalmente toma 2, 3, 4, 5 días, incluso más. Así es que los diagramas de red son esenciales acá. Ahora, ¿cómo solucionamos problemas en la capa física? Primero, revisamos que los cables y las conexiones estén bien físicamente. Revisamos si el estándar de cable está siendo utilizado correctamente. Por ejemplo, que tengamos dos routers interconectados entre sí y el cable que los conecta sea directo y no cruzado. Revisar si es que acaso los dispositivos han sido cableados correctamente, no vaya a ser cosa que esté un cable puesto en una interfaz que no corresponde. Verificar la configuración apropiada de las interfaces y revisar estadísticas de error y tasas principalmente de error de datos. Si es que hay muchas tasas de errores aquí, probablemente hay un problema a nivel físico y por ende, como todos sabemos, todo va a dejar de funcionar hacia arriba. Luego, una vez que descartamos que el problema ocurre en la capa física, vamos a revisar problemas en la capa de enlace de datos. Lo primero que podemos ver, dependiendo del medio en el cual estemos trabajando, recuerden que esta capa es dependiente del medio, es que si se trata de una red en fase Ethernet, podemos contar los errores FCS de las tramas. Estas tramas, si van generando muchos errores FCS, quiere decir que claramente hay un problema a nivel entre las capas 1 y 2. Sobre todo en redes inalámbricas es un tema a considerar. Luego, podríamos ver también si es que acaso la encapsulación es correcta en ambos extremos. Quizás puede haberse seteado automáticamente a una que nos corresponde. Y eventualmente la autenticación, si es que es necesario. Por ejemplo, cuando trabajamos con PPP. Revisar que los DELC correspondan en Frembrillay, que las direcciones MAC no estén bloqueadas, cosas por el estilo. Todo lo que afecta a la capa 2. Si el problema no está ahí, saltamos a la capa 3 y vamos a revisar en primer lugar si acaso hay cambios de la topología, que algún protocolo enrutamiento esté activamente buscando una red o un enlace que se haya perdido. Revisar problemas de conectividad entre equipos a través de la herramienta PINK, principalmente Traceroute, también sirve bastante. Revisar las relaciones con los vecinos. Show IP, AGRP Neighbor, Show IP o CPF Neighbor. Bien, si es que acaso están funcionando correctamente. Revisar la base de datos topológica en busca de problemas. Y finalmente revisar la tabla de enrutamiento. Ese es el orden lógico para solucionar problemas en la capa de red. En la capa de transporte es menos visible cuando ocurren problemas acá, pero de todas maneras podríamos deducir de acuerdo a lo siguiente. Cuando hay problemas de red intermitente, cuando hay problemas de seguridad, cuando hay problemas de NAT, problemas con tráfico específico, por ejemplo, que el correo no se está enviando correctamente o está más lento y no así web. Bien, o que digamos las consultas DNS están demorando mucho y si uno pone en la página web directo la dirección IP, carga inmediatamente. Ese tipo de síntomas es un indicador de que podría eventualmente ser un problema de la capa de transporte. Bien. NAT también, recuerden que la implementación de Overload, que se llama PAT, ocupa los puertos. Por lo tanto, también se afecta a la capa de transporte. En la capa de aplicación, tenemos las siguientes alternativas para resolver problemas. En primer lugar, hagamos ping a la puerta de enlace por defecto. Esto es de capa 3, ya sabemos, pero nos va a permitir determinar si el problema es de red o no, rápidamente. Vamos a verificar conectividad extremo a extremo. Bien. Esto obedece a lo siguiente. Si el problema que yo tengo es que mi servidor corporativo no está alcanzable, en primer lugar, número uno, voy a hacer un ping a mi puerta de enlace para determinar que el problema no esté en este tramo. Si el ping es exitoso, voy a verificar conectividad extremo a extremo o puedo seguir a un siguiente router, revisar uno a uno los routers con un ping hasta llegar al destino. Si el problema no se manifiesta ahí, es decir que todavía tenemos ping con el extremo, quiere decir que a nivel de capa 3, a nivel de IP, está todo funcionando y los problemas pueden ser de capas superiores. Puede ser que haya un access list que esté bloqueando el tráfico. Puede ser que NAT no esté operando correctamente. Y una vez que eso se descarta, viene el troubleshooting de las capas superiores. Bien. Como ven, este capítulo era bien corto. Simplemente viene a decirnos que tenemos que tener en todo momento en consideración algunas cosas tan importantes como la documentación de red. Y de todas maneras, los diagramas y todo lo que sea información actualizada va a ayudarnos tremendamente en el caso de que hayan problemas de resolución de problemas. Problemas de resolución de problemas. Problemas de troubleshooting. Las tres etapas del proceso de troubleshooting son, en primer lugar, recopilar síntomas. Bien, veamos los síntomas que hay. Luego, aislar el problema y corregir el problema. Los métodos de troubleshooting para una red son desde abajo hacia arriba. Ya veíamos el caso de la... Cuando se parte desde la capa física, de arriba hacia abajo, si es que el problema inmediatamente es identificable en la capa de aplicación. O el método divide y vencerás, que es básicamente aislar los puntos de la red o los protocolos para determinar más rápidamente qué es lo que está fallando. Algunas herramientas que no mencioné, pero aquí van en el resumen. Para hacer troubleshooting tienen Cisco View, SolarWinds y HP OpenView. Ellas no son gratuitas, hay que pagar por accederlas, pero de todas maneras es una inversión importante que se hace en la red. Dentro de las herramientas de hardware para hacer troubleshooting tenemos los multímetros digitales, analizadores de cables, analizadores de red, algunos tipos de herramientas para redes inalámbricas, por ejemplo, dependiendo el tipo y el medio en el cual se esté trabajando. En algunos casos, si es que es fibra óptica, hay herramientas específicas para determinar si es que la fibra óptica se cortó en algún punto. Incluso pueden decir en qué kilómetros se cortó. Eso no es ningún problema, siempre y cuando se trabaje con fibra óptica. Bien, llegando a este punto final del curso CESENA4, es de esperar que durante toda esta sesión y las anteriores, les hayan podido recopilar información que les va a servir en su curso presencial y que les va a servir sobre todo en la certificación CESENA4. Naturalmente que en los cursos CESENA4 se estila no solamente trabajar con las tecnologías que a este curso competen, sino también incluir las anteriores. Estamos hablando de, por ejemplo, topologías con BTP, Spanning Tree, OGRP, OCPF, VLCM y todas las tecnologías que hemos visto en los CESENA4. Así es que, más que un curso nuevo, esto viene a ser un curso de integración de tecnología. Yo por mi parte me despido. Les agradezco mucho su tiempo en haber asistido a este material y es de esperar, como les decía, que haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su atención y mucha suerte en su certificación CESENA.